Música Nunca nos quitamos que los muritres también lloran Nunca nos quitamos en la risa de los sapos De los osos se escapan de la tierra en pleno invierno Los delfines del desierto bailan en la esquina Música Nunca nos quitamos que las luces abiertas Se actuaban en la soledad de la estratosfera Brillaban Que los huevos se mueren cuando mueren Que las mariposas de su árbol Sientas más Pero tú Siempre estás ahí Tan libre como el león Tan firme como el sol Catedral 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!